Seguramente has escuchado hablar de las complicaciones en el embarazo que pueden llevar a una muerte materna. En la actualidad ha habido un caso muy famoso de una artista que tuvo un suceso por este tipo de complicaciones y es la preeclampsia, eclampsia y el síndrome de Hale. Hoy te vamos a explicar acerca de este problema que es causa del 25% de las muertes maternas en el mundo. Existen muchas teorías sobre la causa de la preeclampsia, eclampsia. Lo que se sabe es que la causa aparente es la placenta al momento de su implantación del bebé y de la formación de la placenta debido a que esta patología ocurre después de la semana 20 del embarazo, ocasionando que la presión arterial en la mujer suba paulatinamente y que posteriormente ocasione daño en los órganos. Normalmente el órgano que primero empieza a tener daño es el riñón, ocasionando así que haya una pérdida de proteínas a través de la orina. Existiendo dos formas de la enfermedad, una que se llama leve y otra que se llama severa. El problema es que no podemos estimar o determinar el tiempo en que transcurran de una fase leve a una severa. Cuando hablamos de una fase severa, estamos hablando de que ya hay daño a los órganos y puede ser probable o inminente que pueda haber un daño cerebral, ocasionando la crisis convulsiva, que esto ya se conoce como eclampsia y que es un dato sombrío de que la enfermedad está empezando a complicarse cada vez más. En otras ocasiones, durante la preclampsia severa, podemos encontrar daño a las células hemáticas encontrando disminución de las plaquetas, disminución de la hemoglobina debido a la destrucción de los eritrocitos o las células que llevan la hemoglobina y podemos encontrar también daño en el hígado, ocasionando que las enzimas que produce el hígado aumenten paulatinamente y cada vez sea mayor el problema. Esto se conoce como síndrome de gel debido a las siglas en inglés. La H es de hemólicis, la E es de elevación de las enzimas hepáticas y la última L y la P son de plaquetas bajas. Cualquiera que sea la circunstancia, en el momento en que identificamos la enfermedad en sus estados más avanzados, estamos ya ante una probabilidad alta de complicación en el embarazo o bien inclusive ya una vez que la paciente se desembarazó. Es indispensable proteger a la paciente con medicamentos para evitar el daño cerebral. Es indispensable tener elementos sanguíneos para reposición, sea de sangre o de plaquetas o de plasma. Y es indispensable también controlar la presión, en el caso de las pacientes que tengan descontrolada la presión, así como buscar el desembarazo por la vía más rápida. Generalmente, la condición más inocua sería intentar un parto vaginal. Sin embargo, sabemos que en muchas circunstancias, cuando el deterioro de la mamá es sumamente alto, es indispensable hacer una cesárea, siempre y cuando tengamos todos los elementos hemáticos para poder sacar a la paciente bien del quirófano. El desembarazo y la extracción de la placenta finalmente es lo que nos va a ir ayudando a que el organismo empiece a restaurar poco a poco todo aquel daño que tiene. Sin embargo, hay ocasiones en donde el daño es demasiado avanzado y ya no es posible revertirlo. Y son los casos en que lamentablemente las pacientes perecen y mueren en el embarazo o en el porperio, ya una vez que se extrajo el producto. Y corresponde, como dijimos, al 25% de las muertes maternas. La recomendación aquí es, obviamente, llevar un control prenatal adecuado, visitar a tu ginecólogo o a tu médico conforme a las consultas prenatales por mes o cada dos semanas o cada semana dependiendo cuánto lleves de embarazo. Y sobre todo, que si se diagnostica un problema de este tipo, tengamos los estudios pertinentes para evitar las complicaciones y resolver oportunamente los casos y así disminuir las muertes maternas. Esperamos que haya sido de tu agrado, que te haya servido, que te haya orientado. Danos tus likes y suscríbanse a nuestro canal.